Hola amigos, bienvenidos a mi canal Aquí en Juguetes. Hoy os traigo un plano guía de los Zomblings de la C-Serie 5. Mirad, ahí veis lo que contiene. Un coche Zombly de color metalizado, una torre Zombly y tres Zomblings. Mirad, un coche de policía de los Zomblings. Es azul metalizado y entran dos Zomblings. Mirad, tiene un cristal roto. Aquí pone policía. Mirad que chulo. Hola sirenos ahí arriba. Ahí tiene una ventana. Que parece que ahí puede ver el ladrón por atrás. Luego abrimos el coche de policía para poner a los Zomblings. Veréis como se abre. Mirad, nos ha entrado un conejo que es un mago. Parece que está gritando con la varita así ¡Eh! 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 ¡Que alguien ve a mí! ¡Eh! En la otra mano tiene una chistera para sacar pájaros o palomas o no sé. Este es un señor de televisión que está grabando con una videocámara. También tiene un casco en las orejas, un roto arriba que parece que se lo ha roto. Vamos a coger aquí el coche de policía. Mirad como se abre para meter a los Zomblings. Es muy bonito. Es azul metalizado. Es de una edición especial. Vamos a abrir este sobre. Que tiene un Zomblings y una torre para hacer una torre gigante. Es una torre de dentista. Mirad ahí, ¿veis? Como le está sacando una muela. Mirad de qué es. Parece un muñeco eso de los... Es un mentríloco. Lo mismo es Monchito. Le mete la mano por detrás para abrir la boca. Y así va hablando como si hablara el muñequito. Es un mentríloco. Mirad la torre del dentista. Bueno, no es un dentista. Pero mirad. Es totalmente roja. Vamos a cerrarle la puerta. La ponemos ahí. Y ahora vamos a ver el mapa. Ahora vamos a abrir el plano guía. A ver cómo es. Mirad, ahí están las nuevas torres. Mirad, este es el coche de la policía. Y ahí está el azul metalizado que nos ha entrado. Camión de bomberos. Una furgoneta de helados. Un coche de bomberos. Mirad, esta es la comisaría de policía. Donde entran los ladrones a robar. Mirad, la ladería de color verde. Aquí veis todos los zombies de la colección. Están ordenados por barrios. La avenida salvaje. El puente roto. Mirad, ahí veis cómo se unen los planos. Ahí veis unas torres que se están cayendo. Mirad, vamos a poner aquí al loquero. Aquí vamos a poner al oso que nos entró antes. En el otro capítulo. Aquí vamos a poner al dentista. Aquí vamos a poner el otro oso que es de color verde. Aquí vamos a poner dos torres juntas. Bueno, nos vamos a poner este lado. A ver que no se me caigan. Un esta al revés. Voy a poner esta otra. Bueno, amiguitos, gracias por ver mi vídeo. Suscribiros a mi canal. Espero que os haya gustado un montón el vídeo del plano guía. Un gran saludo para mi amigo Alex. Del canal ITZ Kobi. Mirad qué torre más alto hemos hecho. Llega casi hasta el fondo de la cámara. Adiós, amiguitos. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.